¡Papá, mi mamá! Es un idiota. ¿Cómo te llamas? Michelle. ¿Sabes quién soy? Mi papá dice que eres un idiota. Pues no es una palabra buena para llamar a las personas. ¿Idiota? Sí, porque algunas personas podrían molestarse. Y tal vez herirá sus sentimientos. Tú te portas como un idiota. Claro. ¿Conoces a Aaron? Uy, le pedí idiota. Pues, en mi opinión, él es un buen niño y quisiera pedirte que lo dejaras en paz. Claro, idiota. No vuelvas a llamarme así. Idiota. Ese no es mi nombre. Idiota. Llámame idiota. Una vez más. Idiota. ¿Y tú, cerdito? ¿Y tú, cerdito? ¿Y tú, cerdito? ¿Qué? ¿Qué?